... Uy, el pie. A ver, levanta el pie. No, así no. A ver, Telmo, ven. Mira, Telmo, así. ¿Ves? Con cuidado. Tienes que pensar con la cabeza. Sí, hay un cristal ahí, pequeñito. Es un colado. Hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí. Eso es cristal. Cuidado, ¿eh? No se toque. Tadabero. 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 Gracias.